¿Qué detallista has sido siempre, Dani Mateo? Traigo lo tuyo. Te pediría si quieres algo más, pero casi que no, porque lo próximo que me puedes pedir con este entorno, no puedo ofrecértelo. No. Y eso que te admiro mucho. No me digas que no llevas bolsas de frutos secos, que era lo que iba a pedirte, bolsas de frutos secos y el marca. ¿Pero frutos secos o frutos secos? Frutos secos, con cierta... Te tengo que entrevistarlo, ¿sabes? Sí, para eso he venido. Bueno. Entonces, ¿estudias periodismo? Bueno, venga, hasta luego. A ver, espera, espera. ¿Tú de pequeño querías ser payaso? Yo de pequeño quería ser... Sí, sí, quería ser payaso. Y dices, pues ya estudiar periodismo con esa idea, ¿no? Pues anda que no hay. No, quiero... En el gremio. Yo quería ser buena fuente. Pero tú cuéntame cosas patéticas. Las otras, ya tengo bastante este testimonio de gente brillante. No traigo otras. Yo quería ser buena fuente. Y entonces yo fui a la Universidad Autónoma de Cataluña. Y dijiste, ¿dónde se estudia la licenciatura de buena fuente? Y le digo, hola, primero de buena fuente es aquí. Y le dijeron, no, pa, tal, periodismo. Y entonces yo fui. Y hubo una charla que nos dio el rector. Y te juro, mira que invento cosas, ¿eh? Pero esta no. Lo primero que dijo fue, bueno, lo primero que tenéis que saber es que aquí no habéis venido a ser buena fuente. Y yo dije, pero... Me he equivocado. Pero me he equivocado. Me he equivocado. Pero me fui muy desolado al bar y tal fue la pena que ya no salí. Y empiezas a hacer cosas que haces, tráfico, era lo que... Tráfico, no me refiero a... No, a eso me estoy dedicando ahora. A lo que haces ahora. Pero bueno, tampoco te voy a contar cuáles son mis ingresos. Y entonces yo ahí decía, pues ahora mismo aquí tenemos más trabajo que el logopeda de Pocholo. Pero vea, el momento en el que dices, mira, voy a ir juntando todos mis chistes de tráfico. Y a eso le llamé mi primer monólogo. Y te fuiste a Paramount Comedy. Me fui a Paramount Comedy. Y haces Noches sin tregua, programa que ennoblezco yo yendo allí a... Un late, que es tu sueño, ¿no? Hacer un late night. Sigue siéndolo. Yo empecé por el final. Pero ¿por qué dejaste de hacerlo? Porque me salieron cosas que pagaban mejor. Por dinero. Por el bill metal. No, por el bill metal y por otra cosa. El late es también un escaparate. El late es un juguete. Entonces me dejaron ese juguete pronto. Y yo empecé a jugar con un aparato que parece simple, pero es muy complejo. Entonces no sabía aún cómo iban las tuercas, los botones, tocaba donde no era. Y entonces dije, muy bien. Ha sido un lujo. Fue una escuela impresionante, pero he ido haciendo más cosas que me han hecho mejor presentador, mejor cómico. Entonces yo lo que espero, yo no he tirado el juguete. Yo lo que espero es que algún día pueda retomar ese juguete y manejarlo ya con la experiencia que he acumulado. ¿Hay una risa en Cataluña y una risa en Almería? Sí. ¿Sí? Sí. El catalán, ¿cómo definirlo? Es como un humor de botiga. Esa tienda pequeñita, llena de cajones. Muchos catalanes durante siglos han visto pasar la vida desde ahí. Y ese es el humor catalán. Y es un tío muy raro, pero riéndose de lo raros que son todos los demás. O sea, el catalán es el del chiste de, atención, hay un loco contradirección en la carretera y dice lo loco. Sí, hombre, uno. Hay cientos. Cientos de miles. Pues ese es el catalán. Un tío muy, muy, muy raro, muy maniático, pero al que todo el mundo le parece rarísimo. Y ese es el perfil de Capri. Ese es el perfil también de Buenafuente. Un poco el perfil de Berto. Y yo creo que tengo algo de eso. Yo tengo algo de eso más la parte más extrovertida de Pepe, de Pepe Rubianes. A mí Pepe Rubianes me influyó muchísimo. Y Buenafuente también. Entonces creo que soy una mezcla de ambos. Y luego está la parte escatológica también. Ah, eso nos encanta. Esa que se celebra mucho. ¡Hombre! Un catalán dale un pedo y una caca que se puede pasar con eso toda una noche de risa buenísima. Si te tiras un pedo y estornudas a la vez, haces captura de pantalla. Bueno, es muy primitivo y todo lo que tú quieras, pero sigue funcionando. El humor al final es hablar de lo que no se debe hablar. Y qué hay más secreto, o que se lleve más en secreto, que la caca, el pis, los pedos. Eso está mal. La gente eso lo esconde. Y ya por ir acabando, que lo había dejado así aplazado, porque está cayendo el sol. Está escureciendo, pero yo me quedaría aquí contigo, cogido de la mano, porque aquí se ve un cielo maravilloso. Ah, sí, me tengo problema de la mano. ¿Sabes qué pasa? Que están cambiando la bandera. Así que volvemos al asunto de las banderas. Están, van a cambiar. Eres muy idiota y te lo digo, lo ha sido siempre. Pero en este tiempo que llevamos sin vernos me he entrenado a fondo para ser un profesional de la estupidez. Sí, te veo. Te has pulido, has pulido tu técnica. Vale. Yo sé que has pasado momentos... ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás constipado? ¿Qué quieres que te diga ya? ¿Qué? ¿Te has constipado? ¿Quieres sonarte? No. ¿Qué quieres que te diga? A ver, no. Quiero que te digas cómo lo has llevado, tío. El penalti lo falla el que lo tira. ¿Cuál fue mi error? ¿Ser imbécil? Que el cielo la juzgue. ¿Es acaso un pecado? No, es una realidad. Soy imbécil. Y no, la verdad, no supe ver. No supe ver el problema. El toro. No supe ver el problema. Me pasaron un sketch como me pasan tantos. Y yo dije, pues hostia, ¿cuál es la idea del sketch? Yo leía el prospecto del frenador como si fuera la constitución española. Decía, vamos a dejarnos de hostias. Lo que nos une a todos es el frenador que todos tomamos en invierno. Yo leía el frenador y estornudaba en la bandera. Y entonces, como están las cosas como están, de tensas, pues yo decía, ¡Ay, hostia, que me he equivocado la bandera, no, el trapo este de los chinos, no, el trapo de los chinos, no, quería decir, no, me caía. Y yo pensé, bueno, pues yo creo que lo haré bastante imbécil y quedará gracioso. Hasta que me soné. Cuando tuve la rojigualda en la nariz, dije, creo que esta ha superado, muchacho. Porque, claro, evidentemente eso, eso ya no es televisión. Eso ya es redes sociales, whatsapps, eso ya es, llega a gente a la que no es que no le gustes tú, es que no le gusta el programa, la cadena, el humor, ni nada. ¿Te arrepientes de todo esto o no? ¿Por qué, cojones? ¿Qué te digo? Por las consecuencias, sí. Por las consecuencias, claramente. Porque yo lo pasé muy mal, no soy de piedra. Y a mí me llamaron de todo. Y me amenazaron fuertemente. Y yo he actuado escoltado por la policía. O sea, que digo, nunca pensé que esto me ocurriría y no por mis chistes. Y tú sabes, porque me conoces, que yo lo hubiera hecho con la española, con la catalana, con la vasca, con la gay y con cualquiera. ¿Por qué? Porque soy un payaso. Y me dieron un sketch. Gracioso, menos gracioso. No sé, el que había, el que tocaba. Lo hice lo mejor que pude y me hundí con todo el equipo. Lo que tendría que haber hecho es callarme la puta boca. Y desaparecer. O sea, para mí la lectura que hay que hacer de lo que pasó con lo de la bandera, es que al final, el único que estuvo a la altura fui yo. Yo soy un imbécil y actué como tal. ¿Sabes lo bonito de todo esto? Pero lo pasé muy mal, eh, Goyo. Hombre, sí. Lo pasé fatal y mi familia también, tío. Lo estoy deduciendo de lo que me estás contando. O sea, lo que sí que hay que recordarle a la sociedad de vez en cuando, que la situación en la que puedas estar de crispación, no la causa el payaso. No la causa el bufón. Y que cargarse el bufón, lo único que va a hacer es que sea más difícil de llevar todo esto. Tú que tienes ya una edad y hasta dos, ¿cuándo no ha estado este país en una situación complicada para el humor? Bueno, este país, cuando ha tenido una bonanza, nos estamos poniendo muy serios, yo creo que es por la puesta del sol. Tú has sacado el tema de la bandera. A mí no me culpes ahora. Yo no sé si estamos mejor, pero mira, yo creo que el problema está, esto es como las broncas. Yo soy una persona que soy observador de broncas, porque he sido camarero mucho tiempo, además en bares de copas, y he visto muchas broncas. Y hay un momento en el que la bronca se alivia con bromas, y hay un momento en el que las bromas encienden mal la bronca. Y la puñeta es que el que hace las bromas intenta aliviar la bronca, pero hay veces que la viva, sin saberlo. Que se hace de noche, el equipo lleva aquí dos horas con vosotros. ¿La bronca ya, no? ¿O qué? Yo, es que es lo malo de esta gente, que si convenio, que si no sé qué, que si quiero esto, que si lo otro. La culpa es de la gente como tú, que hacéis programas de Agipro, y les metéis muchas tonterías. Mira, mira lo que habéis conseguido, huelguistas. Anda, levanta. Pero hola. ¡Ay, coño, coño! Te has levantado como tu carrera, mas. Te voy a dar una hostia que te van a parecer dos, con todo lo alto que eres. Rodeado de cómicos y de comedia, dejo atrás la Barcelona de Eugenio y Rubianes hacia la siguiente etapa de mi viaje. Pienso que la vida de un comediante no se diferencia mucho de la de un predicador. Mucho tiempo fuera de casa, audiencias poco convencidas y la sensación de que tienes que ser encantador todo el tiempo. ¿Qué es para ti la comedia? Para mí es una forma de ver la vida, y particularmente es mi favorita. No es la única, pero es la que yo prefiero. Pero, quejas aparte, también hay que contar lo bueno. Cuando haces reír a la gente, cuando le das su dosis de alegría, siempre te lo agradecen. Y puede, incluso, que te recuerden para siempre. ¿Qué te iba a decir? ¿Un bañito y nos vamos? Ya, ya sé que no te puedes mojar. Pero tampoco pasa nada, te pongo al sol y te secas. Sí, ya te compro otro día un bañador. O mejor, mira, un tupper de sol al vacío.